hola chicos bienvenidos a mi canal los juegos de marcos y hoy vamos a jugar al among us en la vida real que dice marco no me lo creo vas a jugar al among us en la vida real aquí en este pedazo de bosque abandonado y no te da miedo a que adivino de qué color eres tú el azul no el rojo es claramente bueno y con quién lo va a hacer cómo es cómo se juega con mi hermana con paula que es el color amarillo y lucía lucía que es el color rosa y con papá con papi que es el color negro y por último yo quien soy yo soy mami que soy el blanco que de colores negro rosa aquí rojo y amarillo muy bien bueno marcos y esto cómo se juega pues igual que el juego pero en la vida real en serio con impostores con tripulantes con pruebas con cuatro tripulantes y un impostor claro somos cinco y solamente uno será el impostor no y ese impostor mata a uno pues tenemos cinco silbatos bueno y el impostor seguro que no lo tendrá pero bueno tenemos que tocar el silbato como si fuera la alarma no si vale venga perfecto pues empezamos ya sí chicos si queréis ver si soy el impostor o no soy el impostor quedaros conmigo dentro vídeo y bueno chicos ya vamos a coger un papel a ver si me toca impuesto o retripulante venga marco a ver qué te toca este no lo puedes abrir vale no lo abras vamos a ver qué me toca y el último para mí bueno vamos a ver qué me toca y bueno chicos vamos a coger dos tareas busca tres piedras una vez busca tres piedras y haz una montaña de palos vale y ahora que me toca vamos a ver qué me toca mira hay tripulante bueno pues chico me ha tocado tripulante así que ya no puedo matar vamos a hacer una montaña de palos vamos a ir a buscar palos a ver mira aquí hay palos ya tenemos dos palos yo creo que paula yo creo que paula es el impostor porque ay paula ay paula que me viene vale vale ahí tenemos vale mira chicos ahí tenemos ¡SAI EL IMPOSTOR! ¡SAI EL IMPOSTOR! ¡SAI EL IMPOSTOR! ¡SAI EL IMPOSTORA! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha escuchado a Paula decir que es el impuesto? Es que era un reto ¿Era un reto? ¿En serio? Yo voto por Paula Yo también Yo voto por Paula porque ha dicho soy el impuesto ¡Pero que era un reto! Yo voto por Paula también Yo también Pues Paula Venga ¿Eres el impuesto o no? No soy el impuesto ¿Qué viento? ¿Por qué has dicho soy el impuesto? Porque era un reto Bueno, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Seguimos jugando, ¿no? Sí, pero yo soy un fantasma Un fantasmito ¿Puedes seguir jugando, no? Sí, pero estoy jugando Vamos a seguir haciendo la tarea Porque Paula no era el impuesto A mí me va a tocar el tripulante Porque no soy el impuesto A ver Es una montaña de palos Mi padre va a tocar ¡Viva por mí! ¡Viva por mí mi padre! Yo creo que la han tocado el impostor Yo creo que la han tocado el impostor Voy a tocar, voy a tocar Yo creo que mamá es el impotor Porque me estaba persiguiendo Para matarme Yo creo que es mamá Yo voto por mamá ¿Qué decías el impotor? Bueno, pues chicos, siento comunicaros que no soy el impotor ¿Qué? No soy el impotor Nos hemos convertido en fantasma ¡Qué miedo! Yo no confío en nadie, yo me voy cogiendo de todo el mundo Vale Necesito... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La veo cara de impostora Yo... Yo voto con Lucía ¿Algo que decir? Sí, soy el impotor ¡Bien! ¡Victoria! Y derrota Bueno, pues chicos, la victoria ha sido para... Marcos Marcos Y su equipo de papá, Paula y mamá Porque Lucía Era la impostora Era la impostora Y bueno Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros y activar la campanita Adiós, hasta el próximo vídeo ¡Muchos besos! Mua Música 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 ¡Suscríbete!